Preside el gobernador Carlos Joaquín la inauguración del foro de consulta Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, donde destacó que existen avances para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos civiles, políticos y humanos, pero no son suficientes si se dejan bajar los brazos en la lucha por la igualdad de género. Sin embargo, esos avances, y nos consta a todos, no son suficientes y por ello no debemos bajar los brazos, debemos fortalecerlos y día a día se hace más importante el contar con una agenda que nos permita alcanzar realmente una equidad, una igualdad plena de género que no se detenga. Por ello debemos continuar esta labor hasta que la igualdad entre mujeres y hombres se concreta en la vida de toda la ciudadanía, porque el México y el Quintana Roo próspero, incluyente y en paz al que aspiramos, solo puede alcanzarse con la plena participación de todas ustedes, de las mujeres y su lugar preponderante en la sociedad. Afirmó que 130 mujeres de los 11 municipios del Estado, con diversas condiciones económicas, sociales y culturales, participan en seis mesas en el foro de consulta. Al concluir el foro, se elegirán a seis mujeres que representarán al Estado de Quintana Roo y llevarán los acuerdos alcanzados al Foro Nacional, que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador para elaborar el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024. Es necesario la aportación de los tres órdenes de gobierno para poder alcanzar mejores resultados. En esa materia requerimos infraestructura, mejor infraestructura, requerimos más gente, más manos que nos ayuden y nos apoyen en los temas de justicia para las mujeres y sobre todo el trabajar en conjunto para que haciendo más fuerte el equipo podamos tener un mayor alcance. Por otra parte, asistió a la ceremonia protocolaria de entrega-recepción del mando de armas, en la que el vicealmirante Eduardo Barajas Pineda tomó protesta como comandante de la 11ª Zona Naval, en sustitución del vicealmirante Eduvíges José Martínez Sandoval. Tras los honores del cargo del vicealmirante Eduardo Rojas Pineda y en presencia de autoridades civiles, militares y navales, el gobernador fue testigo del acto solemne realizado en las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina de Chetumal. Para fortalecer el sistema de planeación democrática para el desarrollo del Estado de Quintana Roo y sus municipios, a través del seguimiento y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el gobernador Carlos Joaquín presidió la primera sesión ordinaria del Comité Permanente de la COPLADE. El órgano será el encargado de dar seguimiento, control y evaluación al proceso de planeación de la Administración Pública Estatal. Se realizó la entrega de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019 y apoyos económicos a 19 profesionales admitidos en los diferentes niveles del sistema estatal de investigadores. Estos premios representan el reconocimiento de los quintanarroenses a quienes con su capacidad, destreza, inteligencia y talento trabajan en pro de la sociedad. En cabeza del gobernador Carlos Joaquín la entrega de 32 títulos de propiedad a ciudadanos de los municipios de Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos, quienes ahora cuentan con un instrumento jurídico, ya que previamente cumplieron con todas las obligaciones y formalidades contractuales respecto de los predios. La meta es entregar 2.500 títulos de propiedad en la actual Administración. Con este programa se brinda certeza jurídica al patrimonio de las familias quintanarroenses. En el marco de la develación de una placa y el arranque de la obra del Hotel Misión Tulum, un proyecto sustentable, el gobernador del estado destacó que la inversión privada de ese hotel genera más de 240 empleos directos e indirectos durante su operación y contribuye a que la economía de Quintana Roo se consolide como potencia turística regional. En más información también verificó la instalación de más cámaras de vigilancia y realizó un recorrido por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, el cual contará con la más alta tecnología en materia de seguridad para mantener la paz y la tranquilidad de las familias de Quintana Roo. El mandatario estatal indicó que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Local contará con los más altos niveles de tecnología para identificar vehículos y gente.